¡Aplausos! ¡Cantemos la una voz! ¡Gloria a las alturas! ¡Pase en la tierra a los hombres! ¡Gloria a las alturas! 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 Cantemos a una voz Gloria a las alturas Paz en la tierra los hombres Gloria a las alturas Cristo es tu nación Gloria a las alturas Paz en la tierra los hombres Gloria a las alturas Cristo es tu nación Gloria a las alturas Cristo es tu nación Gloria a las alturas